El Doctor Improvisado, versión de Alfonso Morales. En una pequeña población había un sastre tan lleno de hijos como de escasos de recursos. Una mañana que los chicos lloraban de hambre, se decidió a correr fortuna y no volvió sino hasta que tuviera mucho dinero. Risa causó en su mujer, quien ante tanta resolución, tuvo a bien pedirle el último adiós. Y que sale del sastre de su casa y triste va pensando en mujer e hijos. Cuando voltea la cara y a la distancia ve a un caminante que lleva idéntico rumbo, siquiera tendré con quien hablar, se dice mientras afloja el paso para dejarse alcanzar. Cuando piensa que ya debe estar cerca, vuelve otra vez la cara atrás. Pero ¿cuál no fue el terror de que se llenó al ver al compañero que su infeliz suerte le destinaba? ¿Por qué te llenas de pavor al verme si tantas veces me has llamado a gritos? Le dijo la huesuda. Ay, señora muerte, cierto que a veces he deseado morir, pero hoy no, porque he salido a buscar fortuna para mis hijos que están en la miseria. ¿Qué sería de ellos si me llevas? Le contestó el sastre a la calaca. De ello no te aflijas que no vengo a llevarte. Mira mi capote, qué viejo está, y yo teniendo que correr por tan distintos climas. Temo que al pasar de un cálido a otro frío, me sobrecoja una pulmonía, diritó la parca. ¿Y quieres sin duda, mi señora, que yo lo sursa? Le respondió preparando de darle aguja. ¿Qué no ves que este paño no consiente surso alguno? Mira, le dice sacando algo de su vieja capa. Aquí hay un paño nuevo. Ve si alcanza. Y alcanzó para el nuevo capote y hasta sobró para que el sastre se hiciera un traje, sentándose a coser sobre una piedra. Al terminar, no supo qué hacer con su trabajo, ignoraba dónde la muerte andaba. Poco duró su duda, porque al momento se hizo presente diciéndole, bravo, eres cumplido, dime cuánto te debo. Nada cobro, señora, a las personas que yo más aprecio. Sin embargo, todo trabajo merece recompensa. Toma este bolsillo lleno de oro. Y esto no es todo, pues. Quiero que al llegar a tu casa seas doctor en medicina, dijo la muerte. ¿Cómo podría hacerlo si no conozco la O por lo redondo? Contestó el sastre sorprendido. De poco te asustas. Hay algunos doctores que saben tanto como tú o menos y son muy afamados, replicó la parca. Serás de los doctores el mejor. ¿Cómo he de recetar si no sé leer y desconozco el latín? Toma primero casa grande, luego alquila o compra coche, y después coloca con letras grandes la placa que diga médico, cirujano y partero, alópata y homeópata. Cuando te llamen para asistir a un enfermo, fíjate donde me paro. Si me ves a los pies de su cama, dices que aunque parezca muy malito, no hay que temer por su vida. Pero si estoy en la cabecera, entonces tomas el pulso, meneas la cabeza haciendo signos negativos, y dices con tono magistral, no hay sino solo Dios que le pueda salvar. No sin antes aconsejarle a la familia que diga al enfermo que arregle su testamento. Buena propina te darán los herederos. Agradezco el favor, señora, y por simpatía quisiera pedirle otro. Mi esposa está en vísperas de dar a luz, y quisiera que usted se hiciera mi comadre, llevando a mi hijo a bautizar. Si no es más que eso, te lo prometo, dijo la muerte, que salió corriendo porque la llamaban dos grandes ejércitos que liberaban tremenda batalla. Y el antes astre y ahora doctor, encaminándose gustoso a casa, donde encontró a sus muchachos pidiéndole pan a su pobre madre, cuando se abalanzaban sobre él, los aquietó con una sorpresa que hizo pensar a su esposa que ella estaba demente, infelicidad, que se agregaría a la miseria. Él prometió para ese día comida de príncipes, que ya nunca faltaría, ella lo creyó perdido de sentidos, pero el oro del bolsillo dio para que todos pudieran comer mucho, y de lo mejor en una buena fonda. Mientras hijos y mujer duermen, va él a conseguir céntrica casa y ropa para toda la familia, que al despertar encontrará en lugar de sus hilachos. Cree soñar la esposa con la ropa interior de lino y el vestido de seda para encima, con la repentina riqueza que tiene un coche esperándolos para llevarlos a su nuevo hogar. Hecho un catrín, él apenas ayer miserable, le cuenta lo del capote, el oro y el secreto de ser el mon plus ultra de los médicos habidos y por haber. Apenas él y su numerosa prole toman posesión de la casa, se deja venir corriendo un mozo en busca del doctor, porque su amo está de gravedad. Sube el galeano al coche y... Se dirigió a la casa indicada, toda ella revuelta en alboroto, que suspende su llegada. Conducido hasta donde se encuentra el enfermo, ve a su comadre a la muerte a los pies de la cama y después de muchas pantomimas y en medio de un silencio sepulcral, dice el improvisado doctor, Señores, la enfermedad es maligna, pero nada hay que se oponga a mi ciencia, yo me comprometo a sanar al paciente en ocho días, por ahora denle un baño de pies y que vengan a mi casa un mozo con dos botellas para mandar unas cucharadas que ha de tomar cada media hora. Un cartucho de papel le dio la señora a cambio de sus servicios y él mandó llenar con agua las dos botellas. Que el mozo traía suficiente para que a los ocho días el enfermo se encontrara en plena salud. En otra ocasión, el afamado doctor fue llamado a la casa de un riquísimo caballero que moría sin que nadie diera con el remedio a su mal. Hubo junta de los médicos más acreditados de la ciudad a la que fue llamado nuestro remendón. Los diez doctores ahí presentes vieron con aire burlón al pobre sastre, quien dejó que los sabios hablaran y dieran por seguro a la muerte del enfermo. Vista a su comadre en el buen sitio, se conformó con decir, yo lo salvaré. En las barbas se le rieron los doctores y lo calificaron de loco y pretencioso. Sin embargo, a los tres días estaba el paciente fuera de peligro gracias a las seis píldoras de migajón que sacó de su bolsa y le hizo tragar. Así fue creciendo su fama y recompensas, hasta ya no tener tiempo ni para dormir. La mujer dio a luz, un niño y la muerte se presentó a cumplir su palabra. El doctor ofreció a la muerte espléndido banquete, generosos vinos y fuertes aguardientes. Cuando la vio templadita, le dijo, querida comadrita, espero que te olvidaras de tu compadre todo lo más posible. Te prometo, compadre, a fe de muerte, que tres días antes de venir por ti, te vengo a avisar. Tomaron otras copas y a salud del ahijadito, se despidieron de sus compadres, se fue la muerte a su oficio eterno. Y como no hay plazo que no se cumpla, una mañana muy temprano ni sin molestar al portero, se le apareció su comadre al famoso doctor. Compadre, te vengo a avisar que dentro de tres días vengo por ti. Con tal aviso ya no pudo conciliar el sueño, ni quiso salir a atender enfermos, ni tomar alimento alguno. Tampoco le consoló que su mujer le dijese que todo era una chanza de su comadre. Así, desconsolado, le hizo caso a su mujer cuando le dijo, mi comadre te conoce cómo estás ahora vestido, pero si cambias de traje no te conocerá. Dicho y hecho que se va por sus camisas y calzones de manta, una calzonera y una blusa que se rapa cabello, barba, bigote y hasta las cejas y en disfraz de mozo que se pone en el corredor a regar macetas y en eso que sube la muerte y pasa junto a él sin saludarlo, yéndose hasta la sala donde estaba su mujer y sus hijos. A ella sí la saluda y le pregunta por el ahijado. También le pregunta por el compadre. Comadrita, responde su mujer, mi esposo no está en la ciudad. Fue a asistir a un enfermo fuera de aquí. Al oír esto, se despidió de su comadre, prometiendo volver a visitarla. Ella, Cortés, salió a acompañarla a la puerta del corredor donde estaba atareado el disfrazado regando macetas y que pasa junto a él a muerte y que se voltea y dice, comadrita, le dice usted a mi compadre que mientras él viene me llevo a este pelón y que lo agarra del pescuezo y con él desaparece. Aquí se cumple el versito que dice, ni con la muerte tampoco.